Música ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días con la que está cayendo, pero bueno, vamos a tenernos que ir a casa en canoa. Pero bueno, queremos lluvia, pues toma lluvia. Ahí que nos la han dejado. Y vamos a tener varios días de lluvia, pero bueno, os deseo muy buenos días y nosotros que vamos a lo nuestro en este viernes lluvioso en este Ecuador del Mirador. Yo quería hablarles de algo muy interesante. ¿De qué se trata? Pues vamos a investigar, vamos a hablar sobre qué cosas hacen que un joven que emigra a otro país sienta la necesidad de introducirse en una banda. Es lo que llamamos las bandas latinas. Bueno, es desde el punto de vista sociológico algo a tratar y sobre todo algo que surge de manera, pues con más rimbombancia a principios de este siglo, del siglo XXI. Cuando los medios de comunicación, pues comienzan de alguna manera a reflejar este fenómeno nuevo en España. Tenemos con nosotros a Gabriel Robles, que es sociólogo y que ha escrito un libro sobre este tema. Se llama Buscando vínculos, anomia y bandas latinas. ¿Qué tal? Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Macarena. Bueno, un libro que trata de poner luz a este fenómeno de las bandas latinas y sobre todo a la anomia, las teorías de la anomia sociológica, que ahora sí te parece, para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, vamos a dilucidar. Sí, bueno, el planteamiento que yo me hice con el libro era sobre todo al hilo del concepto de anomia. Porque anomia, como bien dice la palabra, es sin normas, o sea, un sitio, un lugar, un contexto donde las normas o desaparecen o se relajan. Y entonces, bueno, pues eso genera desorganización social, genera problemas. Y yo veía que estos chicos, había un momento determinado cuando llegaban a España que empezaban a tener problemas con todo ese sistema normativo que se encontraban nuevo y que para mí era una explicación suficiente o importante de por qué entraban en las bandas y por qué al final se metían en problemas. Claro, al fin y al cabo, cuando hablamos de bandas latinas, pues yo no sé a vosotros, pero a mí se me viene a la mente, pues ruptura de normas, violencia, incluso muerte, no peleas. ¿Es esto cierto? ¿Qué es lo que hay dentro de estas bandas latinas? Porque también hay toda una estructura de familia, un micromundo con unas normas y como una búsqueda, sobre todo, de identidad, de, bueno, no sé, de pertenecer a algo. Yo creo que lo estás reflejando muy bien. Son chicos que vienen de un contexto muy diferente, que vienen de, en este caso, casi todo, la gran mayoría de Sudamérica y llegan a un contexto muy nuevo y se sienten presionados, discriminados, aislados, separados. Y la banda latina es una forma de encontrar esos vínculos que faltan, esa familia que se les ha retirado y que ahora necesitan para que se protejan en un contexto que para ellos es agresivo, para ellos es un contexto que no es cómodo, no es seguro. Claro, un contexto agresivo, pero sin embargo, dentro de la banda hay como mucha agresividad en el sentido en que hay varias bandas que están como enfrentadas y encontradas, ¿no? Es como esta guerra interna de una banda contra otra, esta necesidad, ¿por qué? ¿Qué se puede hacer? Sí, cuando se forman las bandas, estas pequeñas bandas que, bueno, son muy diferentes a las bandas que, a nivel cinematográfico, a nivel periodístico, pues conocemos de Estados Unidos, del cine, o, bueno, la imagen que dan los medios de comunicación muchas veces. Me acuerdo un poco al Bronx, ¿no? Sí, sí, es la imagen que tenemos de estas bandas porque es la imagen que nos ha llegado del cine, de luchas, de guerras, y eso se ha ido reflejando a pequeña escala en estas bandas de chicos latinos en España, que, bueno, como son familias tan apegadas o familias de miembros en las bandas tan apegadas a un lugar, a un contexto, a unos valores, a una ideología, a una simbología, que igual que en el fútbol, pues se enfrentan contra el equipo rival. Y en este caso, el equipo rival, pues lo representa a otra banda, que igual que en el fútbol o en otros deportes, pues esa territorialidad, esa familiaridad, esa identidad, hacen que choquen con otros rivales, con otros grupos que son sus antagonistas, representan como la otra cara de la moneda que ellos quieren, pues, superar o quieren destruir o quieren eliminar, etcétera. Cuando alguien tiene en sus manos este libro, ¿no?, buscando vínculos a anomia y bandas latinas, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra un estudio en profundidad sobre el tema de las bandas latinas en España y, sobre todo, su gran foco, que es Madrid. Madrid y Barcelona son los dos grandes centros donde se ha ido aglutinando toda la emigración y es donde, al final, entran en contacto más chicos. En este caso, yo me centré en Madrid, porque, bueno, es un sitio mucho más grande y donde teníamos muchos más contactos. Y allí, pues, en este libro va a encontrar cómo se relacionan estos chicos, cuáles son sus valores, por qué llegan a entrar en las bandas, por qué tienen más factores de riesgo estos chicos que otros para poder ingresar en las bandas y, sobre todo, en los tres grandes ámbitos donde, bueno, al final, fuerzan mucho su entrada, que son la familia, la escuela y el grupo de iguales en el barrio y ese barrio. Y cómo estas tres variables, estos tres ámbitos, ayudan o favorecen o potencian mucho que, al final, estos chicos entren en las bandas latinas. En tu labor, supongo, de investigación y de redacción de este estudio, exhaustivo, ¿ha habido algo que te haya llamado poderosamente la atención o algo que te haya impactado de alguna manera especial? Sí, hay muchas cosas, pero, sobre todo, lo que rodea el libro o lo que subyace a muchas páginas y que a mí me ha sorprendido es la inseguridad y, en el fondo, el miedo que estos chavales tienen y que es uno de los potenciadores de que se unan alrededor de las bandas. Ellos, en el fondo, se sienten muy pequeños, en una sociedad hegemónica, muy grande, con unos valores muy asentados y ellos se sienten, pues, un poco cohibidos, se sienten un poco inseguros, presionados. En la escuela no se les trata bien. Entonces, un poco lo que me ha llamado más la atención es ese miedo que subyace y esa inseguridad que, al final, pues, les lleva a que se unan para protegerse, porque, al final, la banda actúa como una familia que los protege, una familia que los va a arropar. Bueno, claro. Tú, como sociólogo, porque cabe destacar que Abriel es doctor en Sociología, premio extraordinario de doctorado, investigador y profesor en Sociología, también es trabajador social, ahí es nada. O sea, estamos hablando de una persona con una capacidad y, bueno, un grandísimo investigador. Tú, como sociólogo, ¿ves de alguna manera que este libro se puede, digamos, aumentar o hacer una analogía con el ser humano en general, la necesidad que tenemos de identificación, de sentirnos seguros? Porque, al fin y al cabo, las teorías que subyacen aquí, la teoría de la anomia, con Durkheim, con Merton, pues, esta presión también que ejerce la sociedad o genera actitudes inconformistas que nos pasan a todos los seres humanos, en definitiva. Sí, sí. Yo empecé con las teorías de la anomia desde un sentido más clásico que Durkheim, pero, al final, donde de verdad encuentro grandes referentes a principios de siglo, la escuela de Chicago, Chicago, una ciudad que está creciendo, donde esa emigración hace que muchos chavales, en este caso de los medios rurales, lleguen a una gran ciudad y se encuentren en esa misma situación, que tienen miedo, son pobres, viven en barrios muy marginales y eso hace que se unan para protegerse. Y en el caso de Merton, a mí me pareció muy interesante porque él da una vuelta de tuerca al concepto de anomia y él lo que viene a decir es que una sociedad plantea una serie de metas, una serie de valores que tienen que perseguir los individuos, pero, a su vez, esa sociedad no deja medios legítimos para que los individuos los puedan conseguir. ¿Y esto genera un conflicto? Claro, eso genera mucho conflicto. De hecho, lo estamos viendo en nuestra sociedad, en las sociedades contemporáneas que tenemos a nuestro alrededor. Ayer, de hecho, unos datos que aparecieron en televisión decían que los chavales, los jóvenes que hoy en día están realizando máster universitario, una cuarta parte, o sea, uno de cada cuatro, no va a conseguir sueldos por encima de los mil euros. Eso quiere decir que la promesa que nos hace nuestro sistema, nuestra sociedad, de conseguir trabajo, éxito, prestigio, etc., estudiando y trabajando, no se cumple. ¿Qué hago? Cojo medios ilegítimos para conseguirlo, o me corrompo, o robo, o empiezo a hacer actividades ilegítimas, actividades ilegales para conseguir esas metas, que era lo que a mí me parecía interesante de Merton. Claro, es que uno se para a pensar cuando escucha, o cuando nos hacemos este tipo de reflexiones, claro, hasta qué punto es la misma sociedad la que genera estas conductas inconformistas. Uno piensa que el ser humano quiere llegar a sus metas, quiere hacerlo y quiere hacerlo por el camino correcto, pero claro, es muy complicado. Bueno, y vosotros los sociólogos que os interesáis por cómo funciona la sociedad e investigáis estas nuevas formas de realidades, es que está, no quiero ser alarmista, a ver, que no quiero ser alarmista, pero está complicada la cosa, y más para nuestros jóvenes que tanto están luchando, tanto están estudiando, y claro, dices tú, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Está difícil, está difícil, yo siempre, bueno, sigo manteniendo que la educación es un pilar fundamental y además creo que la educación es uno de los actos más revolucionarios que hay. Y la alegría, ¿eh? La educación y la alegría, porque conservarla es... Oye, que no quiero ser alarmista, encima de que llueve, está nublado y encima yo aquí... Pesimista, no, para nada, para nada. No, 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 no. Yo creo que la educación es uno de los principales medios que tenemos para cambiar el mundo, ¿no? Esa situación y, bueno, a través de la situación de la educación, que yo creo que es uno de los actos más revolucionarios, podemos cuestionarnos cosas, podemos plantearnos cosas, podemos cambiar, podemos, seguro que podemos encontrar soluciones soluciones a muchísimos problemas, pero hay que ponerla como protagonista de todo este sistema, de todo el mundo que nos rodea. Si consigue imponerse como protagonista, puede que encontremos muchas soluciones. Si no, yo lo veo difícil, pero bueno. Gabriel, tú que vives día a día, porque aparte tú trabajas en asuntos sociales y ves día a día la realidad de esta ciudad, ¿no? Tú que ves todos los días este tipo de cosas, ves muchas historias, buenas y malas, supongo, y cosas como sin solución, bueno, siempre hay solución, ¿no? Sí. ¿Cómo valorarías la sociedad actual de esta gaditanía? Permíteme que llame así a esta sociedad, ¿no? A gaditanos y gaditanas, gaditanía, que me gusta mucho esa palabra, por cierto. Yo creo que, bueno, que vivimos en un sitio privilegiado. Cádiz es una ciudad maravillosa, como sabemos y como vemos, pero tenemos que hacer muchos esfuerzos por cambiar cosas, tenemos que insistir más en esa educación, tenemos que arriesgarnos, tenemos que plantearnos soluciones, tenemos que ir a buscarlas. Si hay que moverse, salir, emigrar, pues es prácticamente algo que lleva haciendo la humanidad durante toda su historia, o sea que hay que mover y hay que buscar alternativas donde las haya. No podemos esperar que las cosas se solucionen, sino que tenemos que ir a buscarlas. O sea, tenemos que tener una actitud, no inmovilista, sino que tenemos que movernos nosotros como seres humanos. Claro, claro. El mundo de hace 20, 30, 40 años de empleos seguros, trabajos estables, gran participación del Estado en la economía, todo eso ahora mismo está en retroceso. O sea, que tenemos que buscarnos soluciones nuevas, tenemos que buscar alternativas nuevas, con la ayuda del Estado, con la ayuda de él, pero hay que plantearse otras alternativas. Gabriel, desde tu punto de vista, ¿cuál es el mal endémico actual? Bueno, yo creo que tenemos un problema de adaptación de un mundo que hemos ido dejando poco a poco, que estamos dejando poco a poco, que era ese mundo de después de la Segunda Guerra Mundial, de grandes estados del bienestar, con gran inversión pública, con mucho trabajo, pleno empleo, etc. Y estamos adaptándonos a un sistema, a un mundo muy novedoso, donde la tecnología de la comunicación, la informática, la robótica, está haciendo, las nuevas tecnologías están haciendo que nuestro mundo cambie de forma muy acelerada, y a nosotros nos ha pillado en medio. ¿Nos estamos deshumanizando de alguna manera? Yo creo que las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, son un apéndice, son una ampliación de, en el fondo, la esencia que nosotros tenemos. Si estamos más aislados, pues nos están ayudando a comunicarnos. También tiene una parte positiva, pero no nos podemos encerrar y dejar de comunicar con el mundo físico, con el mundo real que hay a nuestro alrededor. De todas formas, yo creo que las tecnologías de la comunicación y informática nos ayudan, tienen cosas buenas y cosas malas, como todo. En la revolución industrial la gente destruía las máquinas y hoy nadie piensa en destruir una cosechadora. No, no, para nada, porque nos ayuda, ¿no? Claro, porque nos ayuda. Nos hace la vida más fácil, aparte. Y yo creo que en los años que están por llegar, pues tendremos que ir haciendo esa adaptación y esa adaptación, pues también se está cobrando víctima, está generando riesgos y tenemos que vivir con esos riesgos para, al final, bueno, vamos a crear algo nuevo. Se está creando ya y hay que adaptarse. Claro, hay que adaptarse y moverse, sobre todo, ¿no? Es el mensaje que, bueno, buscando vínculos, anomias y bandas latinas es este estudio que ha realizado de una manera ingente, maravillosa, Gabriel Robles y que, bueno, y que muestra de alguna manera, pues los entresijos de esta manera nueva de socializar y de buscar, bueno, pues una salida, ¿no?, a estas conductas de alguna manera inconformistas. Gabriel, ¿qué tienes en mente? ¿Qué nuevos trabajos? Cuéntame, sé que el libro está recién salidito del horno, lo presentaste el día 2 de febrero en la Casa de Iberoamérica, pero ¿tienes algún proyecto en mente o sigues con la estela del libro? Sí, bueno, siempre me rondan proyectos en la cabeza y, bueno, pero siempre suelen estar relacionado con temas de mi trabajo, con servicios sociales, asuntos sociales, los temas en los que estoy ahora trabajando, que son personas sin hogar, por ejemplo, con mi compañera, con Esther Hernández, pues nos planteamos también un estudio, una investigación o trabajar el tema de las familias monomarentales, que es un problema, pues, bueno, que va a... ¿A quien no sepa de qué va esto? ¿Puedes explicar? Sí, familia donde hay una mujer y uno o dos hijos o tres hijos al cargo y que tienen muchos problemas económicos porque, bueno, muchas veces el padre no actúa, no se hace cargo, problemas de empleo, hay un paro, pues, mucho más alto en este tipo de personas, empleos precarios, bajo sueldo, etcétera, y entonces hace que, bueno, que sean personas que estén muy al límite de la exclusión, muy al límite del riesgo de quedar excluidos. Y, bueno, son grupos, personas sin hogar, los grandes excluidos que a mí son los que me interesan, son los que... Los que diría Eduardo Galeano, los vencidos, ¿no? Sí. Esa visión de los vencidos, esa voz que, bueno, que muy poca gente les da y que vosotros, gracias a Dios, pues, sí que se las dais, ¿no? A mí me gustaría, Gabriel, terminar con un mensaje positivo, que no hemos puesto, muy filosófico. Un mensaje positivo, pues, que dará, bueno, a la gente, ¿no?, a la ciudadanía sobre las cosas que están sucediendo. Sí, yo, el mensaje positivo es que yo creo que, bueno, que hay que seguir andando, que hay que seguir haciendo cosas y que hay que, si unas cosas no funcionan, pues, hay que hacerlas de una forma distinta y simplemente enfrentarse a las cosas, pues, desde varios puntos de vista, según, si no nos funciona uno, pues, tendrá que ser otro. ¿Y si no otro? ¿Y si no otro? ¿Y hasta que funcione? Hemos ido sobreviviendo durante miles de millones de años y seguiremos haciéndolo, o sea que yo creo que hay, claro que hay opciones al optimismo porque hemos ido solucionando problemas mucho más graves y hemos seguido adelante, así que, claro que hay. Y hay solución, sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Gabriel, nos ha presentado este libro, Buscando vínculos a anomias y bandas latinas, un interesantísimo estudio, bueno, que debería leerse, ¿o no? Sí, 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 yo se lo recomiendo, es un libro creo que entretenido, que se lee muy rápido, o sea que, y bueno, y donde se encuentran muchos discursos y muchas cosas curiosas de estos chavales que se pueden extrapolar a muchos jóvenes o a una parte importante de los jóvenes de nuestra sociedad, españoles, europeos o sudamericanos. Pues nada, muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros y habernos ofrecido, regalado esta maravillosa charla. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos, no se vayan, que hoy es un buen día para estar en casa y leer, ¿o no? Y vernos a nosotros. Gracias. 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 Gracias.